Compartimos información internacional. El republicano Kevin McCarthy fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos en el tiempo de 15 rondas de votaciones. El republicano hizo frente a la oposición dentro de las filas de su partido y obtuvo 216 votos, mientras que su rival demócrata recibió 212. Con ello, Hacking Jeffries se convirtió en el primer afroamericano que encabeza su partido en el Congreso, sucediendo a Nancy Pelosi al frente de los representantes del Partido Demócrata. De acuerdo a los medios locales, hacía 164 años que no se prolongaba tanto una elección del presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Perú informó que al menos 14 personas resultaron heridas producto de la represión de las fuerzas de seguridad a la manifestación contra la presidenta Dina Boluarte en la región sureña de Puno. El ente peruano confirmó la existencia de 10 civiles y 4 policías heridos en el hospital. Mientras, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ordenó iniciar el procedimiento preliminar contra Boluarte y varios funcionarios de su gobierno por los fallecidos durante las marchas de diciembre de 2022. Según la fiscalía, las diligencias incluyen a quien era, durante la protesta del pasado mes, ministro de Defensa Alberto Otárola, actual primer ministro, y del interior César Cervantes. También está comprendido el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, durante el estado de emergencia en todo el país. La organización Guardián de los Derechos Humanos indicó que 2022 fue un año catastrófico para Haití al contabilizarse cerca de 2.000 muertes violentas por armas de fuego. Los índices de fallecidos a causa de la violencia de las pandillas al cierre del pasado año se acercan a las 1.400 víctimas de asesinatos y más de un millar de secuestrados. Medios locales también destacan la muerte violenta de 54 miembros de las fuerzas del orden. Fuentes oficiales estiman que en la nación caribeña operan alrededor de 200 bandas criminales en todo el país. La mayoría de estas se encuentran en la capital haitiana, Puerto Príncipe, y sus inmediaciones, donde controlan el 60% del territorio. Por otro lado, el 2023 comenzó con la denuncia de cinco secuestros y la información policial de casi una decena de presuntos pandilleros abatidos por las fuerzas de seguridad. También se informa de un choque de trenes en Ciudad de México que dejó este sábado al menos un muerto y 10 heridos. El secretario de Gobierno de la capital mexicana, Bartit Batres, confirmó que el choque de trenes fue en la línea 3 del metro. Además, Batres indicó que cuatro personas se encuentran con vida, pero prensadas, y están siendo rescatadas. Por otro lado, la jefa de gobierno de la URBE, Claudia Shebaun, señaló que los servicios de emergencia trabajan en el lugar de los hechos, sin ofrecer por el momento más detalles sobre lo sucedido. Y mil manifestantes participaron este sábado en una marcha anual que recuerda a los trágicos asesinatos de tres mujeres kurdas en enero de 2013 en París. Según los organizadores, más de 25 mil personas de toda Europa se unieron a la conmemoración que discurrió entre el norte de la capital francesa y la Plaza de la República. Los asistentes a la manifestación llevaban pancartas con fotos de las víctimas. La iniciativa tiene lugar dos semanas después de un triple asesinato extrañamente similar que convivió al país el pasado 23 de diciembre. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reportó que en el año 2022 los precios de los alimentos que se consideran básicos batieron récord. De acuerdo al índice de precios mensuales en los cinco grupos de alimentos de la FAO, los cereales, la carne, lácteos, aceites vegetales y azúcar aumentaron más del 14% hasta los 143.7 puntos porcentuales, lo que representa 18 puntos más que el año anterior. Estos parámetros alcanzaron los niveles más altos desde que comenzaron los registros en 1990. De acuerdo al organismo internacional, los precios aumentaron debido a una serie de elementos, entre ellos importantes perturbaciones en el mercado, mayores incertidumbres, aumento de costos de energía e insumos y una fuerte demanda mundial de alimentos.